¿Izquierda o derecha? Si tú eres la reina de los subgrays ¡No, no, no! Esto no vale, izquierda o derecha Vamos a ver, donde Hugo te pega la patada ¡Fuart Boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo de SkinCla Como ya sabéis y habéis visto en la intro Mari está a punto de ser mamá Lo que conlleva que yo por cojones voy a tener que ser padre Así que he estado un tiempo avanzando vídeos para ese momento tan bonito Al cual va a cambiar el resto de nuestra vida Y el día de hoy, a pesar de que os sorprenda Vosotros estáis viendo el vídeo como a finales de marzo Que da la casualidad de que posiblemente estemos ya Oye, igual somos padres ahora mismo Sí Cuando veáis el vídeo Pero bueno, yo os informo por todas las redes sociales La gracia de este vídeo es que es muy posible que sea el último vídeo que grabe con Mari Estando gordica Tenemos 500 dólares el evento Y esto es importante, por eso lo digo Aquí dice que actualmente quedan todavía Va lento porque estoy descargando Cero días y cero horas ¡Quedan cero días! ¡Ya está! ¡Hay ganador! No, quedan veinte y algo ¡Hola! ¡Qué malva internet! ¿Qué le pasa? Pone que quedan veintiséis días Pero yo sé que cuando lo veáis es muy posible que queden quince Catorce Diecisiete Algo así Así que Estad muy atentos Todavía tenéis la opción de participar en el evento de youtubers Y bueno, lo único que tenéis que hacer para completar esto Lo primero Link en la descripción Quince por ciento de bonos que os dan de free Para conseguir puntos Abrimos cualquiera de estas cuatro cajas La que más puntos da referente a lo que cuesta Obviamente es la cara Cada veinticinco dólares te da veinte puntitos Y los veinte puntos los puedes intercambiar Puedes comprar skins Puedes comprar dinero Puedes comprar directamente cajas Y también puedes comprar los tickets Que yo como siempre digo en cada uno de los vídeos Comprar o de Fran o mío Porque vais a jugar con nosotros O grabaros un vídeo con nosotros Y tiene su lógica, ¿no? Viva el español Hola ¿Qué tal? Nos entendemos, ¿no? Cuando tengáis ya unos puntitos como yo Le dais a comprar Os pongo en mi caso Pero podéis hacerlo con el de Fran Le dais a intercambiar Y le dais a buy A mí no me deja porque es el mío Cuando le deis a buy Gastáis uno de vuestros puntos Y tendréis tantos puntos como estas personas Perturbadas de la vida Que por cierto Hay más premios Cosa que tú no sabías ¿Ah, sí? Anda, mira qué guay ¿Te han cambiado? Ah No, es que no lo vimos Ah, vale O sea, hay más premios Y no quiere decir que el primero El que más ticket tenga Sea el que se vaya a llevar el primer puesto Es más Puede ser que el primero se lo lleve uno Que no esté ni en el top 15 La lógica aplastante es que este, Sergio Debería de ganar Tiene más papeletas Debería de ganar algo, ¿sabes? Por lógica Pero puede ser que no Así que ya sabéis cómo participar Y ahora bien Vamos a conseguir Nuestras buenas skins Bueno, tenemos 500 dólares Te digo que en los últimos 3 vídeos Yo he perdido dinero, ¿vale? Yo ya no voy a abrir de estas No vamos a abrir de estas Porque las he abierto muchas veces, ¿vale? Pero te quiero enseñar esta La Gravity Globes Estuviste en un vídeo hace poco En llamada Que lo viste Que esta es la de solo guantes O un arma Y las armas Puede ser que palmes 10, 15, 20 dólares Pero yo empezaría con esto ¿Cómo lo ves? Vale Pues compra normal La primera 55 dólares Sí, sí, nos decochamos, María Bueno, yo te dejo Esto es tuyo No, no, yo lo subgray ¿Tú lo subgray? Sí, la reina de lo subgray Ojo, a OVP Asimov El más barato, 45 42 ¡Choca! ¡High five! ¡Toma! ¡Algo amarillo! ¡Ojo! ¡La Neonoa se pasa! ¡Ojo! ¡Los convoy! Por favor, esta track ¡Hostia! ¡Estampada! ¡Los convoy! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Es convoy, sí, sí! ¡Qué buena! ¿105? ¡155! ¡Vamos! ¡Dios! Vale, la dejamos La dejamos Hemos sacado Profit Contentos Voy a estar así todo el vídeo Me encanta La siguiente ya no te pregunto La siguiente tiene que salir de ti Compra normal Caja de cuchillos Ya las, ya las sé ¿En serio? Sí ¿Tú te acuerdas que hasta que no tuviste los bices Los guantes rosas Siempre era caja de cuchillos Guantes, guantes, guantes ¡Ojo! ¡De puta madre! ¡Ganamos! ¡100%! ¡Ostia, pues escúchame! ¡118! ¡Bien! Si llega a caer al lado Muy tocho, ¿eh? Vamos a abrir una de Tito Pock Esta por mí Y luego te quedan a ti 229 para elegir Más Los upgrade Que ahí es donde María Se dispara a sí misma ¿Quiere los guantes morados? Quiero los guantes morados Dos pavos y medio Porque los rosas Ya los tengo Cuatro, bueno Aunque no los tenga yo Los tengas tú Pero bueno ¿Cuál era la que querías? Eh... La de Diamond Skin Me encanta, tío Somos igual de malos, ¿sabes? Vamos siempre a por la misma A ver Si cae un arma Y no es una horror Ganamos de nuevo Así que una Fireset Me vendría de puta madre ¡Ujú! Se pasa ¡Ay! ¡El caramil lore! Estaba claro Si hubiera otro pepino al labre Ha dicho ¡Hostia! Quedan 74 Véndelo Y compramos otra de valor ¿En serio? Sí Bueno, porque vamos ganando, ¿vale? ¿Por qué no suelo hacer esto? Porque a la larga suelo estampar Cuando hago esto Pero bueno Pero puede que tengas suerte Ojalá Dios teo, venga, María Por favor, va, 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 va Mira, si pasa en Dragon Lores Es locter Y nos vamos a llevar Unas putas dagas de mierda ¡Ojo, flip knife! ¡Cuchillo cazador! ¿Sí? ¡Sí, tanto! ¡Vamos! ¡220! ¡Sí! ¡Vamos! Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Joder, el día de hoy 42 dólares, María Pues a ver Yo abriría una de estas De... Ay, no era Skin clap coat No llega Exclusive Pues la exclusive Venga, 31 dólares Esta caja era mi favorita Hasta que salió Muchas otras que han ido metiendo Porque todas las skins de esta caja A mí personalmente me encantan Es una caja Que es verdad que cuesta 31 dólares Esto cuesta 20 y 18 22 Pero es un arma que vais a utilizar Por eso digo que para mí es la favorita Nos quedan 10 dólares Yo creo que nos vamos a ir a una cover Compra rápida además 20 358 Quedan 3 Nos lo guardamos Que con los 3 luego se pueden hacer maravillas ¿Quieres coger tú al ratón o me vas mandando? Yo te voy mandando Es que a mí me gusta hacer así Vale A ver, seleccionar todo 587 Ganamos pasta, ¿eh? Me gusta Estoy tumbada Medio tumbada Porque voy y estoy cómoda Qué panza ya No puedo estar así Porque me aprieta Qué barbarie A ver, sé honesta Estás tumbada Porque estás muy perra No ¿Qué apostamos a que sale con los ojos oscuros? Mis padres dicen que van a salir con los ojos oscuros Me dijo Porque estoy mirando los porcentajes Y es un 94% De que salga con los ojos claros De los dos padres ojos claros Y un 6% Dijo tu padre Marrones El hijo va a ser el cabrón del 6% Va a salir con los ojos marrones Oye, no nos faltan armas Solo hemos abierto estas cajas Es el opening marrón que he hecho en mi vida Bueno Claro, es que esta viene en la caja cara Esta también A ver, en estas tres van a ser los upgrade gordos Tú mandas ¿Qué quieres que cojamos de todo esto? A ver, yo cogería todo lo último Ahí está Sin este, ¿no? No, con este Con ese, con ese Más o menos porcentaje lo primero Pues a ver, yo haría un 70% Hombre, podemos ir a por esto Que a mí es un arma que me encanta Sí, sí ¿Bien? Izquierda o derecha Yo ahí no me meto ¡Ja, ja! Hago los upgrade Pero yo ahí no me meto Yo diría derecha Yo diría derecha Vale, pues derecha No, no, es tu responsabilidad, María Es tu jodida responsabilidad No quiero ser la... Llega, 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 llega Llega, me la conozco ¡Vamos! Vale, vale Vamos La primera Hostia Digo, ya está estampada Se queda a la izquierda Estoy crazy Que ha sido gracioso 640, macho Bueno, ahora ya cualquier cosa es gorda Yo quiero los guantes ya del tirón ¡Uf! María, es un 30% Hostia, es un 30% Claro, es que son 1800% Vale, vale, vale Hay que intentar un gradear algo más Pilla, pilla Este cuchillo El cuchillo y los guantes Sí ¿Vale? Y hacemos un 60% Ha caído antes a la derecha Yo me la jugaría otra vez Yo también ¡Bah! 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 ¡Qué susto! Por favor, por favor, por favor, por favor Esta llega también, María ¡Vamos! 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 ¡Qué mañas! También te digo Estamos teniendo ¡Bah, loco! Suerte en los Ucrave Suerte, niño Tenemos la opción de cagarnos No, aquí no se caga ni Dios Llegamos 823 Ah, por los guantes ¿Del tirón? ¿Del tirón? ¿Del tirón? Son 47 ¿Del tirón? María, nos vamos pozo, eh No quieres hacer este 1x2 Así Ponlo a la izquierda ¿No? Yo la daría a derecha Y si cae derecha No jugamos todos los guantes a la izquierda ¡Guau! Si cae derecha Todo a los guantes a la izquierda Esto no pasa a mi vida tuya, eh Yo no digo nada No, se va a pasar ¡Te lo he dicho izquierda! ¡Te lo he dicho izquierda! ¿Izquierda o derecha? Derecha Venga, por favor Si pillamos esto Son casi mil pavos Por favor Y podríamos hacerlo great Va bien Va bien, va bien, va bien ¡Vamos! ¡Buena! ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Loco! Tenemos casi mil pavos, eh 850 ¡Estamos igual que antes! Vamos a jugar nada Es como que necesito más para... Nada, nada Yo me la jugaba Yo me la jugaría a uno Uf Izquierda o derecha, ya está No va a caer aquí En este cacho no puede caer O sea, es izquierda o derecha Yo haría los bice y luego ese Ni de coña ¿Te ha pasado su crey? Lo haría Tío, yo me la jugaría así Te lo juro Yo me la jugaría así ¿Izquierda o derecha? Tú eres la reina de los u crey No, no, no Esto no vale Izquierda o derecha Vamos a ver Donde Hugo te pega la patada Me la acaba de pegar Y la izquierda No se hable más Mi niño se ha calado ¡Vamos! ¡Está hecho, María! ¡Dios! ¡Por favor, Hugo! No lo quiero ver ¡Dime que sí! ¡Hala! ¿Qué estampada? Es como su padre Es como su padre ¡No me lo puedo creer, tío! Estaba claro, tío Punto perdero Hemos acertado unos cuantos upgrade Sí La avaricia Por un pensaco Bueno, recordaros que en la descripción de este vídeo Tenéis a SkinClub Tenéis el link Os dan 15% de bonos Lo único que tenéis que hacer es Clicar a ese enlace Entráis en esta página Y le dais al más De aquí arriba a la derecha G2A o Visa Y le dais a recargar ¿Qué queréis pagar con Paypal? Que ya se puede Le dais a G2A Le dais a recargar Y os saldrá una ventana muy rara Que pondrá ¡España! Entonces le dais a Brasil Y misteriosamente cambia Y te sale Paypal ¡Ojo! Paypal! Pero tarda 24 horas en llegar, ¿vale? Y sí Os suman el porcentaje del 15% Así que Suerte para todo el mundo Podéis pagar con skins Pero bueno Pagan regulero la página Hay que decir todo lo bueno y todo lo malo Mil besos Que dan 0,53 Nos despedimos todos de... De Huguito Cuando veáis este vídeo Os seríamos padres posiblemente Adiós, adiós Pero eso sí Nos despedimos con esto, ¿vale? Venga, compra rápida ¡Ay! Ahí va Es un 15% Es un 0,01 Es literalmente imposible 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 Adiós ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.